Y ahora vamos con el bloque deportivo donde tenemos hartas noticias de los Juegos Olímpicos, ya las últimas noticias de los Juegos Olímpicos y también bastante de fútbol local para este fin de semana. Partamos con París 2024, con estos Juegos Olímpicos donde no se ha ido bastante bien después de todo, después de 16 años sin medallas hemos logrado un oro y una plata hasta ahora y dentro de lo poco que queda, porque termina este fin de semana, tenemos a María José Maillard que se juega a la final en los cierres de estos Juegos Olímpicos. Recordemos que ella participa en dos disciplinas, ya compitió en la canoa doble de 500 metros con Paula Gómez, donde clasificaron a la final B donde obtuvieron el cuarto lugar. Donde están puestas todas las esperanzas de la Coté es justamente en la prueba de mañana temprano en el single de 200 metros. Esto será a las 4 y media de la mañana para que esté ahí atento, ponga la alarma tempranito. María José Maillard y también Karen Rocco en la canoa single de 200 metros en la semifinal para tratar de llegar a una histórica final de Juegos Olímpicos en caso de que se dé. Con las marcas que suele tener la Coté no es descabellado pensar en una final, así que estemos todos atentos ahí apoyando a nuestra competidora. Como decía, estos Juegos Olímpicos donde en esta semana también sumamos la medalla de plata de Yasmany Acosta, ya estaba la de oro de Francisca Croveto, así que bueno lo que ha ocurrido hasta ahora, también con varios atletas jóvenes que están teniendo algunos de sus primeros juegos y también se proyectan a futuro con muy buenas perspectivas, como es el caso de Vidaurre, como es el caso de algunos atletas también, Martín Sáez, Martín Abail, que no pudo avanzar en el repechaje también, pero hay buena expectativa. Y también el sábado, para terminar ya en la participación chilena en estos Juegos, hay que ver lo que hacen, lo que harán Carlos Díaz y Hugo Catrileo en la maratón y también Fernanda Aguirre en el taekwondo en la categoría de más 67 kilos. Así que a ver cómo cerramos estos Juegos, harta expectativa y fuerza en lo que haga nuestra Coté Maillard. En el fútbol, acción este fin de semana, el domingo, con Deportes Concepción, que viene bastante en racha y que también viene bien la venta de entradas, se espera mucha gente, se espera llegar cerca de las 8000, superar las 8000 personas contra Puerto Montt el domingo al mediodía. Este Deportes Concepción que se ubica segundo y justamente con el mismo puntaje que Puerto Montt, así que rival más directo que este no podría ser. Este Deportes Concepción que de la mano de Manuel Suárez viene obteniendo 10 de los últimos 12 puntos en juego, por eso se sitúa ya como sublíder a la casa de Melipilla, son solo dos unidades de diferencia. Melipilla que mañana chocará con General Velázquez, otro de los que está peleando en la parte alta. Cinco fechas invicto para este Deportes Concepción, que como decíamos, está peleando el liderato en esta fecha y este rival de Puerto Montt que también acumula seis jornadas sin perder, así que un partido muy atractivo y como lo decía, se esperan más de 8000 personas para ver al León. Fernández Vial, en tanto, el vecino, también viene en un buen momento, pero intentando salir del fondo, pero con seis partidos invictos, Fernández Vial y jugará este lunes un partido trascendental en la otra parte de la tabla, en la zona baja. Los dos de abajo chocan, Fernández Vial, que es el último en este momento, y Tras Andino el penúltimo, separados por un punto de diferencia. Esto es el lunes a las 19 horas en cancha de Tras Andino. Así que, fundamental para este Fernández Vial, que, como decía, viene bien, y uno dice, ¿por qué está abajo si viene tan bien? Por esta resta de puntos que ha tenido ya dos veces, ya ha perdido seis puntos por secretaría, por temas económicos y por temas administrativos. Si no fuera por esta resta de unidades, Fernández Vial estaría noveno, ¿ah? Pero mira cómo está sufriendo por cosas que suceden fuera de la cancha y que no pueden repetirse. Así que, Tras Andino, que en la primera rueda, si se acuerdan, Fernández Vial lo goleó acá en Collao, en el primer partido que pudo ganar en el torneo, 4 a 0 con ese golazo del Pato Jerez que dio la vuelta al mundo. Universidad de Concepción, en tanto, en la primera vez, otro equipo nuestro que también viene muy bien. Nueve fechas, invicto la U de Conce, con Javier Torrente, con el argentino en la banca. El equipo ha tomado forma, los refuerzos también se han incorporado, se han sumado de muy buena manera. Y Universidad de Concepción está ya en esa zona de los que están peleando para entrar a la liguilla. En este momento, comparte el octavo puesto con Recoleta, que es justamente el rival de este lunes a las 15 horas en Santiago. Así que, esos partidos que llaman de 6 puntos, Recoleta y Universidad de Concepción, peleando por un puesto en la zona de liguilla. En la primera rueda, recordemos que Recoleta, cuando todavía no llegaba a Torrente, cuando el equipo era otro, ganó acá en Collao 2 a 0, con doblete de Estigarriba, pero la U de Conce, de la mano del técnico argentino, que ya lleva 13 partidos y ha perdido solo dos. Un equipo que se armó de atrás para adelante, que es muy sólido defensivamente, está peleando cosas importantes. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría unos meses atrás? Peleando cosas importantes. En la tercera B, también tenemos equipo en la parte alta de la tabla, y hay que hablar primero de Naval, que tiene 15 fechas invicto, 15 fechas sin perder, las 15 primeras del torneo, todavía no pierde este 2024. Y enfrenta a Mayeco, uno de sus rivales más directos, tercero en la tabla, ya le sacó 6 unidades de diferencia, y este momento, ¿por qué no? Para sacarle 9, faltando 7 partidos. Naval, que de no perder este partido, igualaría su mejor racha histórica de partidos sin perder, que es 16, y la logró hace no mucho, el 2022, con este mismo técnico, Alejandro Pérez, y con muchos de estos mismos jugadores. Así que, no es casualidad lo que está haciendo Naval, un trabajo de hace 3 años, que ojalá este año se cierre con un ascenso. Visita a Mayeco el domingo a las 15.30 horas, y paralelamente, Lota Schuager, que es segundo en la tabla, y con el mismo objetivo ahí de Naval, peleando por ese mismo cupo, visitará a Laja, que empezó bien el año y hoy está en el sexto puesto. Así que, bueno, lo que están haciendo Naval y Lota. 7 partidos por jugar en la tercera vez, el primero de este grupo sur asciende directamente, y en la última fecha se topan entre ellos. Así que, interesante esta definición. En el fútbol femenino, también, nuestros equipos están peleando cosas importantes. Universidad de Concepción, que hace no mucho, estaba complicado con el tema del descenso, ahora está a dos puntos del octavo puesto. Aquí los ocho primeros clasifican a un torneo que es aparte por el título. Y Universidad de Concepción visita mañana a Antofagasta desde las 11 horas. Universidad de Concepción que viene de ganar en Coquimbo, pelear a Santiago Morning y golear a Palestino. Así que viene bastante bien el equipo de Marcelo Valenzuela. Y en el ascenso del fútbol femenino, el domingo, Guachipato, que es ahora puntero, recibe a Ñublense a las 11 horas en El Morro. Y Fernández Vial, que es segundo por esta resta de puntos, pasa en el femenino, pasa en el masculino, visitará a Curicó el domingo a las 12 horas. Suerte para nuestros tres equipos también del fútbol femenino, que están en un álbum de fútbol igual, ¿eh? El álbum de fútbol de ahora viene con los equipos masculinos y femeninos, así que también ahí estamos marcando un hito. Y con eso cerramos el bloque deportivo y seguimos con la edición central de TVU Noticias.